más lo que dice frenky ya te mira con tu camara, como anda? bienvenidos a mi lugar bien bien muchas gracias, ahora sí finalmente a venir a visitar, espere ustedes lo saben lo que tienen que hacer no? tomarse la foto aqui en el trono primeramente si va a entrar aquí en el cole Ok, Chuyito, como tú dices, ¿verdad? Lo importante es cuando llegas aquí es de tomarse una foto de aquí. Pues déjamela tomo. Oye, Chuyito, no manches, felicidades, ¿eh? Qué bonito lugar. Muchas gracias, Frankie. Qué bueno que viniste. Fíjate que ya tenemos mucho tiempo de conocernos y por eso te hice esta gran invitación para que vinieras a conocer mi lugar, que viene siendo el Coliseo. ¿Qué es el concepto del Coliseo? Bueno, el Coliseo viene haciendo un restaurante aquí del Coliseo de Cortes y Mariscos. En sí, por el concepto del tequila que tenemos yo y mi señor padre, Jesús Chávez, viene siendo un poco más que nada, pues, como en los tiempos de medieval, ¿no? El tesoro de Chuy Chávez, que viene siendo el tesoro, pues, ahora sí podemos mezclarlo un poquito, ¿no? Que viene siendo, tenemos el cofre con lo que viene siendo el tesoro, en vez de que sean tesoros como monedas o el, viene siendo ahora el oro, viene siendo el tequila, el tequila del tesoro de Chuy Chávez. Pero pasamos aquí a la barra. ¿Qué vamos a probar, ¿verdad? Claro, sí, nos vengas a probar. ¿Vengas a probar la barra? ¿Cómo no? ¿Nosotros, diario, te conocemos como de músico, ahora ya de empresario? ¿Qué show? Bueno, sí, creo que sigo en el mismo medio, ¿no? Más que nada porque aquí siempre va a haber música y encontré este lugar que viene siendo aquí, ya viene siendo Atotonilco, ¿no? Esa carretera Atotonilco, de Arandas a Atotonilco, que es un lugar muy bonito, me parece, me encantó. Y aquí estamos echándole ganas y esperando que la gente nos acompañe y darles el mejor servicio que se pueda aquí en el Coliseo. Saludcita, luego hueles el olor del barril. Guavecito, ¿eh? Muchas gracias. Te lo recomiendo. Y ahora ya es fin de semana, ya es calificado, ¿todavía no? Pues ya, pegándolo a las 12, ya es fin de semana. Ya es fin de semana. Bueno, pues saludcita. Salud. Y ya ahorita lo que... Y la comida, pues hay que irnos a echar una comida, porque mucha tomadera y sin comida no es bueno. Pues ahí tenemos cortes y también filetes rellenos, un poquito de todo. Almeja reina, almeja melón y ostión, para que vean como... El que decías, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ese no fue ahora? Sí, fíjate que estamos en... Bueno, se puede decir, mi familia y yo estamos pasando por tiempos ahorita difíciles. Esta persona fue una gran persona para mí, casi mi hermano, se puede decir, porque trabajó conmigo muchos años. Ahora sí se puede decir que como en las ligas menores, se jugaba en las ligas mayores con mi jefe, yo cuando mi jefe perdió a su beisista, Yeyo, que en paz descanse, esta persona se lo pasé a mi señor padre, como original de San Juan, porque le dije que estaba listo, ¿no? Marco Antonio Solís, por cierto, igual que el buqui se llamaba. Para mí fue una gran pérdida. Hoy por la mañana perdió la vida en un accidente y ha sido un poco difícil para levantarme en la mañana. Bueno, me quedé un buen rato acostado en la cama, nada más pensando en los momentos bonitos que pasamos. Frankie, tú llegaste a pasar mucho tiempo bien con él, yo lo conocí muy bien. Y la verdad, él aprendió muchas cosas cuando entró en mi grupo y con el tiempo yo llegué a aprender mucho de él. Le mando saludos a su familia, un abrazo y sabemos que también estamos con ellos. Y pues que Dios lo tenga en su santa gloria y por eso también me quiero tomarme este trago en honor de mi compa Marco. ¿Qué temas te recuerda de esa canción? Que es una de tus más populares, ¿verdad? Es una canción que ha sido todo un éxito. Cuando yo la grabé, fíjate que ni fue corte para la radio, pero de solita entró en todas las estaciones de radio. Te puedo decir, yo nunca he ido a Sinaloa y fue un gran éxito en Sinaloa, en todo Sinaloa, en Culiacán, aquí en Jalisco, en Los Altos, en Guadalajara, ni se diga. Todavía siguen pidiendo esa canción y es algo muy grande para mí saber que la gente lo aceptó, la gente todavía lo sigue pidiendo, la gente sigue cantando todavía. He llegado a lugares, así como este lugar que está aquí, como le dicen en San Ignacio, Cerro Gordo, Jalisco, aquí en el Saguán, que son buenos amigos míos. Que estoy en la barra sentado y de repente ponen esa canción, esta de Con todo el alma y la gente pega gritos y empiezan a cantarla. Exactamente, nos va llegando la comida. Ya empezaron a llegar la comida, que no podemos... Mira nada más lo que tenemos ahí. Lo más importante de aquí, vamos a ver. Tú platícanos de los que nos llegó aquí, ¿eh? Bueno, aquí, por cierto, tenemos almeja reina preparada. Esa es hostión de piedra, que no suena una cualquiera, o sea, si lo puedes medir, un tenedor, casi más de medio tenedor de grande. Y aquí tenemos lo que viene siendo el almeja melón, este es muy grande, miren nada más. Si lo pueden ver, ya me lo voy a voltear un poquito para que vean por qué le dicen almeja melón, por grande y por... Si ves ahí... Si, por eso le dicen, son de las más grandotas que hay. Parece, y parece melón. Muy sabroso la verdad. Y lo pueden encontrar aquí en el Coliseo. En el Coliseo, miren nomás, para que sí se vengan un fin de semana, un jueves de domingo a venir a disfrutarlo, miren nomás, ¿eh? Claro que sí. Bueno, ya falta probarlo. Almeja melón. Almeja melón. Y así lo comemos. Échale sal, limón. ¿Quieres salsita? Yo pienso que sí, una salsita estaría... Ahorita pedimos a Gina que nos traiga una salsita. Una salsita no puede faltar con la salmejita. Déjalo, pruebo así primero. O pruébalo así, pues. Para... Ya si te sabe bien así, imagínate con salsita. Uff. Miren nomás, ¿eh? Guau. Déjales digo, ¿eh? Fresquesísimo. Fresco. Bien, bien fresco. Claro que sí. Ahora prueba... El almeja reina, preparado. Esta es la almeja reina preparada. Y vamos a tomar un trago. El tesoro de Chichávez, tequila. Guau. Guau, tienen que venir nomás a probar. Buenísimo, ¿eh? Lo que viene siendo aquí el marisco es muy sabroso. ¿Dónde? El marisco aquí está muy sabroso, muy fresco. Creo que manejamos... Lo que estamos manejando aquí es algo muy bueno. Si tienen... Ya no tienen que ir hasta Colima o hasta... Puerto Vallarta a probar buenos mariscos. Porque sabemos que están en la costa y cerca del mar. Mira el astión. ¿Y eso qué? ¿Me lo voy a comer todo así? Tienes que comértelo todo. Perfecto. Vamos a ver. Porque regularmente son astioncitos chiquitos, pero este sí. Bueno, yo lo puedes contar. ¿Nunca ha salido un perla por aquí o...? No, nunca más, bueno, ahorita no. Porque yo estaba viendo así, a ver si... Imagínate, pues te la llevas a tu casa. Si te llevas una perla. Una perla negra. Pero miren. Así regularmente dice que la... Levántala para que den la... Para que la puedan disfrutar. Para que a todos se les antoje. Esa sí tiene que... Wow. Buenísimo. Pero la cosa, lo que más importante, yo pienso que... De cualquier opción, es la frescura. Claro. Sí, claro. Qué frescura con estos. No, ya me imagino esto... Yo sé que muchos se ponen crudos. A mí nunca me ha pasado. No, ya sé. Pero... Nada más se queda dormido. Esa es diferente historia. Pero eso es buenísimo para eso, eh. Ya me lo imagino. Como ven. Wow. Bien recomendado. ¿Qué nos llegó ya ahora? Bueno, ahora sí. ¿Qué vamos a disfrutar? Aquí tenemos un aguachile. Pero este aguachile no es cualquier aguachile. Es un aguachile muy riquísimo. Que en lo personal también a mí me encanta. Tenemos aguachile rojo, aguachile verde y aguachile negro. Pero a mí no personal me encanta más el rojo. Ese es el rojo. Sí. Perfecto. O sea que mucha plática. Mucha plática. Y no acción. 20 lopes. Así que no soy mucha plática. O sea que probarlo. ¿Cómo lo probamos este? Pues con el tenedor. ¿De seguro? No lo echamos con la mano, ¿verdad? No, ya es exageración. Y más ahorita. Sí. Miren. Cover free, ¿eh? Porque soy medio exagerado. Oh, ya la boca se me está haciendo agua. No lo miento. Mmm. Oh. Buenísimo. Esto y con el teclito. Uf. Hasta mejor. Plata o oñejo. Bueno, pues Chuyito, muchísimas gracias por esta invitación. Fue una comida excelente. Se los voy a recomendar a todos. No digo adiós porque voy a tener que seguir viniendo, ¿eh? No, pues los de mañana te vienes si te das otra vuelta. Mañana a la mañana. Bueno, me imagino que esto lo vas a subir ya mañana. Mañana mismo. Pero a lo que voy es que es la gran apertura y quiero que vengan y estén aquí conmigo. Que convivan, se tomen un trago conmigo porque con mucho gusto. Y más en estos tiempos y más en este día, que es un día, si ando un poco, no me lo tomo nada mal. No sé qué ande apagado ni nada. Simplemente fue una gran pérdida en lo que le mencioné hace rato. Mi gran amigo Marquesina, le decíamos la Marquesina, pero Marco Antonio Solís. Y hace el extraña y, pues, más que nada tomamos un trago a su salud. Recordar los momentos bellos. Y más que nada, pues, viene siendo la apertura de aquí del Coliseo. Estaban probar cortes y mariscos de un servidor Chuy Junior. Que todo esto lo hice de todo corazón. Para ustedes, para la gente que siempre ha recibido la música de un servidor Chuy Junior. De mi jefe, de mi padre, Jesús Chávez, original de San Juan. Y que vengan a probar más que nada también el tequilita. Añejo, plata, mariscos, música. Voy a cantarles, voy a convivir con ustedes, voy a tomar un trago con ustedes. Lo que ustedes me pidan aquí, Dios, voy a estar a la orden, ¿va? Y desde jueves a domingo. Aquí los esperamos. Claro que sí. Bueno, va a estar abierto todos los días. Estoy abierto todos los días. Nada más, a lo que voy es que de jueves a domingo estoy abierto hasta las 12. Uy, ya te entendí. Ah, ¿no me entendís? No te había entendido. Estamos ahorita abiertos todos los días del lunes. Siete días de la semana. Perfecto. Así que... Vénganse a cualquier día. Quieran venirse a comer, cualquier corte, los ricos camarones, los ricos mariscos, de todo. De todo, tenemos. Bueno, ahí estamos. Yo soy Frankie López. Y aquí con su... Chuy Junior, a la orden. Ahí estamos, está hasta la otra. Salud. Y recuerden, los invito a que puedan, a que se vengan más que nada, a tomarse un trago aquí en el bar. Aquí con Gustavo, los va a atender de pocas. Así que, caigan aquí. Que vamos a tener especiales también muy pronto y los vas a dejar saber.